Bien, bienvenida, a compartir este último tramo de la campaña. Primero que nada decirles que si bien estamos llegando en el último tramo, venimos acompañando este proceso desde que se inició. Nos sentimos muy, pero muy compenetrados y muy realmente comprometidos con todo lo que ha significado el armado de esta lista y de este sublema juntos. Para nosotros es un enorme placer hacerlo como partido GEM, conjuntamente con la coalición cívica, para apoyar el binomio de Marcelo Arancibia y Oscar Montero, por sobre todas las cosas, Marconi, por sobre todas las cosas porque son dos personas profesionales, reconocidas, con trayectorias en sus áreas de competencia de mucho tiempo, a quienes sin ninguna duda los sanjuaninos conocen muy bien, pero por sobre todas las cosas, por eso que nos une en el fondo que es el sentido humano de la política. Nosotros concebimos la política solamente en la medida en que la política puede ser una herramienta para mejorarle la vida a las personas. Lejos del concepto de la política vinculada con los privilegios del poder, nosotros creemos que por el contrario la política, la función pública, debe ser una función de servicio público puesta desde luego en la idea de que desde esa herramienta se mejora la vida del pueblo. Creemos que en la nación se viene un tiempo de época distinto, creemos que la nación va a ser gobernada por otro gobierno que le devuelva a la gente la esperanza, la institucionalidad, las reglas, la ética y que eso empieza también en San Juan. San Juan empieza a hacer su aporte para que las cosas en la nación cambien, no tengo ninguna duda de esto y dentro de lo que es esta propuesta de nuestro lema, el nuestro en particular se caracteriza también, no es azaroso, no es casual que se llame juntos, porque nosotros creemos también que juntos simboliza un proyecto colectivo, que por sobre las personas existen los proyectos colectivos, existe la voluntad de construir con otros, la participación ciudadana es la demostración de una mejor democracia y eso representa juntos.